al partido de la liberación dominicana, se le criticó constantemente en este programa en los opinadores y comentando sin miedo radio, la construcción de escuelas en pantano, en áreas en que no se puede construir, porque por la gran inversión que hay que hacer, se llama más del presupuesto establecido, porque por el relleno que se tiene que hacer, eso sucedió en el distrito municipal de Canca la Reina, donde luego de que se hiciera este relleno, que se llevó tanto dinero, entonces la escuela ahora está paralizada, vamos a ver esta denuncia que nos envían desde la ciudad de Santiago. Ah, pues, ¿saben qué es bueno? No soy criticado, vean. Esto está aquí en Los Reyes, entre Los Reyes y el Francisco de Rosario, vean. Aquí el gobierno actual, ¿verdad?, pretende hacer una escuela, un liceo, pónganle ustedes, vean. ¿No se acuerdan que se estuvo hablando de la victoria, de que la victoria fue construida en un pantanal? Pues, esta escuela va a ser construida en un pantanal, allá vamos a meter antisociales, que dicho sea de paso, no es que por ser antisociales se merezcan meterlo ahí, para que se hundan, pero aquí vamos a meter estudiantes, niños, niños vamos a meter aquí, vean, el Estado, vean, dominicano, el presidido por el presidente Luis Abinader, vean. Todos esos son pozos llenos, las gunas llenas de agua, porque el terreno es un terreno pantanoso. Pero ahí vamos a construir una escuela, contra viento y mareo, abriendo tanto divino terreno. Habiendo tanto divino terreno, esperemos que en las próximas horas el Ministerio de Educación inmediatamente investigue qué es lo que está sucediendo en esa zona. Nos hicieron llegar esas imágenes y las compartimos a través de nuestro programa. Nos vamos con esta información de un incendio en una casa en la comunidad de Santa Cruz de Vallaguana. Desde Vallaguana nos enviaron la información y la compartimos a través de este programa. Estábamos sentados ahí cuando de repente llegó ese joven, dijo que la casa estaba botando humo. De una vez cogimos un grupo para acá, rompimos el candado, cuando entramos a la casa, mochamos ese alambre ahí de la luz, entramos a la casa, ya estaba quemando, el abanico se había quemado, la televisión una gran parte y varios pantalones. Y le metimos agua a todo eso y gracias a Dios pudimos controlar el fuego. ¿Qué provocaría eso? Bueno, hasta donde tenemos pensado fue la luz porque hay un enchufla ahí. Esto sucedió en Vallaguana.